6.48 7.48 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 8.48 Yo recuerdo que mi abuelita me dijo que cuando quedó viuda recurrió a eso, ¿no? Qué pena. ¿Y le fue bien? No, no funcionó. No, ¿por qué pena? Pues hay que ir a todas. Sí, pues sí. Sí, ¿tú crees? Fue la única vez que ella quiso buscar a una persona porque quedó prácticamente joven a los 50 años, creo, viuda. Entonces. No, a los 50. No, no se le dio. En cualquier bar, ¿Encuentra con quién? ¿Con quién? Ay, no. Te digo, y no funcionó. Pues a los 50 ya no es joven. ¿Cuál joven? Bueno, dije prácticamente. No, ¿cuál? Joven, digamos, antes de 40, ¿no? Sí. 30, 35. Y maciza. Sí. Pero ya a los 50 ya... Ahí hay que pagar por una pareja. Depende, como te cuides, ¿no? Hay gente que tiene 30 y se ve más correteado que no. ¿Tu abuelita cómo se veía a los 50? Yo creo que bien. Ella la veía vestirse y desvestirse. Ah, no, pues sí. Así que con toda seguridad que estaba muy potable, como decía Gotita, esa abuelita. No, pero sí, para muchas personas era un buen recurso de acercamiento. Incluso personas que querían salir de su país de origen e irse a vivir a otro lado. Todavía existe. Buscaban. No, eso... Ya no es la revista Confidencias. Ahora es las redes sociales. Sí. El internet. Y te contactas con un alemán, con un inglés, con un suizo y como tienen fama las mujeres mexicanas de dóciles, de hacendosas, de limpias. Sí. Sí, sí, sí. Pega. Sí. Y tienen sus pensiones aquellos y recibieron pues también ahorrando un buen capital. Entonces hay muchas mexicanas que pueden encontrar eso. Tengo una amiga que por media de las redes sociales conoció a un alemán y total, ahí estuvieron relacionándose y él la invitó a Alemania. Se va a Alemania y estando allá se le muere el alemán. Y en el sepelio conoce a un chileno y actualmente vive en Chile. oye, dime con quién andas. Te diré quién eres. Tu amiga debe ser de cascos ligerísimos. Si no se casa con el muerto se casa con el chofer de la carroza o algo así. Amado Ríos Cabrera uno le mandaba la carta narrándole el problema y dinero para recibir la respuesta. Sí, era famosa esa. ¿No la recuerdan? No, yo no. Sí, Nelly Muley. Ah. Y, ¿eh? Tenía hasta como una bola mágica en sus anuncias. Una bola de esas sí que sale humo de abajo. Pero había otra más famosa. ¿Cómo se llamaba César? Porque este César era vecino de esa mujer. Ahí, ahí dile, ahí está el micrófono, hombre, ¿a dónde vas? Eres lento de por sí. No, sí, pero no me acuerdo de mujer, no me acuerdo. Bueno, ya siéntate. Es hombre, Richard Rasek. Ah, ese, ese. Sí. ¿Cómo? Richard Rasek. Ah. También, pero es que se lee al revés. Sí. Rasek es Richard. Y entonces se ponía Richard Rasek y engañaba a la gente igual, igual. Esa Amira, ¿cómo se llama? Que, que era actriz, ¿no? Creo cantante, no sé qué. Y hay otra que también se anuncia en la tele, yo no sé cómo permiten esos anuncios, son fraude. Sí. Es una estafa. Y luego hay un grupo de brasileños que también, este, aducen ser enviados del Señor. y estafa a la gente. Y luego cuando vas al templo dicen, yo no he ido, que según tu problema des una cantidad para que el Señor te alivie y te lo resuelva. Sí, eso dicen. Y, y pues no vas a dar cinco pesos, das una cantidad fuerte y hasta te lo exigen para que tenga la fuerza suficiente ese donativo para aliviar tus problemas. O también ese Walter Mercado que usa sus capas. cállate. Sí. Ese es perpéntico. Y lo peor es saber que la gente que tiene menos posibilidad junta o pide para poder, no sé, pedir un favor. Cállate, se en droga. Aquí hemos conocido, habló una señora, ¿no?, que su sirvienta empezó a llamar a Walter Mercado y al rato la cuento, no, no, no. Sí, es que la tarifa la ponen en la televisión y con eso elimina su responsabilidad la televisora, pero te la ponen tan rápido y con unos numeritos tan chiquititos que solo que seas mago puedes leer eso. No se dejen embaucar, hombre. Hay hasta curanderos disque milagrosos. ¿Cómo se llamaba aquel que fue el más famoso? El niño Fidencio. Ese. Ese confetí. En el, que estaba en el espinazo, ¿no?, se llamaba el lugar. El espinal, el espinazo, que es como se llamaba. Que hasta un presidente fue a, a consultarlo, dicen. Claro, ese es de tiempos de, de la canica, pero ¿qué tanto hace del agua de Tlacote? Ah, un poquito. Pasaba uno por ahí. Como quince. Un desfile interminable de, creo que aquí alguien de ustedes fue, creo que Adela Castro. Sí, de esas que se, que se dejan embaucar, engañar vilmente, y ahí va. Y ya me contó que el negocio no era del agua porque era gratis. Tú agarrabas lo que quisieras de agua. el negocio estaba en los bidones, en los recipientes con que tenías que llevarte tu, tu agua para la familia. Sí, hasta un basquetbolista norteamericano, famoso. ¿cómo se llamaba? Johnson, ¿no? No, 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 era, no, ¿cómo se llamaba? Magic Johnson. Ah, ese, ese, ese Magic Johnson, le dictaminaron VIH. Sí. Y entonces él ya no tenía esperanzas y que huyó del agua de Tlacote y ahí viene. Pero fue un mito, fue un cuento. Sí, sí, no, yo nunca fui convencida, sino alguien a quien yo quería mucho pensaba que se sentía, y cuando se la tomaba decía que se sentía bien. Pues claro, es, es, es este, un fenómeno psíquico. Sí, los que van a la Gruta de Lourdes igual y a unos otros santuarios que se supone que influyen en tu vida, pero es que, lo que pasa es que uno se predispone. También había una persona que llegaba a tomarse el agua porque tenía así unos garrafones llenos, ¿no? Sí. Y ya que se la tomaba decía, ay, qué bien me siento, pero porque tenía mucha sed, ¿no? Llegaba, llegaba.